En el tranquilo rincón de tu corazón, te invitamos a unirte a nosotros en una oración especial al Espíritu Santo. ¿Por qué esta oración es tan importante? Porque en los momentos de oscuridad, incertidumbre y tentación, encontramos en el Espíritu Santo la luz y la fuerza para guiarnos y protegernos. A través de esta oración, nos sumergiremos en el poder de la fe y descubriremos cómo el Espíritu Santo puede transformar nuestras vidas. Empecemos. Oh, Espíritu Santo, luz divina que ilumina nuestros caminos y fortalece nuestro espíritu, nos postramos ante ti en humildad y devoción. En este momento de oración, te pedimos que derrames tus dones sobre nosotros. Espíritu de sabiduría, concédenos la comprensión necesaria para discernir el bien del mal en nuestras vidas. Permítenos ver la verdad y seguir el camino que nos conduce a la virtud y a la paz. Espíritu de entendimiento, abre nuestras mentes y corazones para que podamos comprender las trampas y artimañas del maligno. Concede claridad para reconocer las tentaciones que se cruzan en nuestro camino y la fortaleza para resistirlas. Espíritu de consejo, guíanos en la toma de decisiones difíciles. Ayúdanos a elegir siempre lo que es justo y bueno a los ojos de Dios y a rechazar lo que nos aleja de su amor. Espíritu de fortaleza, infunde en nosotros la valentía para enfrentar las adversidades con fe inquebrantable. Protégenos de las influencias negativas y otórganos la determinación de luchar contra el pecado. Espíritu de conocimiento, ilumina nuestros corazones con la verdad divina. Permítenos conocer a Dios más profundamente y profundizar en nuestra fe católica, para que podamos vivir de acuerdo con su voluntad. Espíritu de piedad, llena nuestros corazones de amor y devoción hacia Dios y hacia nuestros semejantes. Ayúdanos a ser compasivos, generosos y a vivir en armonía con los demás. Espíritu de temor de Dios, concédenos un profundo respeto y reverencia por la santidad de Dios. Ayúdanos a alejarnos del pecado y a buscar constantemente su gracia y misericordia. Espíritu Santo, te imploramos que vengas a nuestras vidas, que nos llenes de tus dones y que nos protejas del mal que intenta separarnos de Dios. Que tu presencia sea un escudo contra las tentaciones y que tu luz disipe toda oscuridad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, que vive y reina contigo y con el Padre, por los siglos de los siglos. Amén. En este momento sagrado de comunión espiritual, queremos agradecer a cada uno de ustedes por unirse a nosotros en esta oración. Que el Espíritu Santo ilumine sus caminos, les otorgue sabiduría y les proteja de todo mal. Que esta oración les brinde paz, fortaleza y la certeza de que no están solos en su camino espiritual. Juntos, fortalecidos por la fe.